Todo lo tuyo Siempre compartí tu silencio, angustias y tu voluntad Todo lo tuyo o nada de ti Yo quiero tu vida, todo para mí No quiero migajas de tu libertad No quiero esperarte sin verte llegar Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo lo tuyo Todo lo tuyo o nada de ti Tu cuerpo, tu genio, tu encanto, tu voz No quiero vivir si no estás junto a mí Dar vueltas en la cama sin poder dormir Todo lo tuyo, todo lo tuyo Todo lo tuyo o nada de ti Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo o nada de ti Pero estoy cansada de vivir sin ti Sentirte tan mío y después un vacío Todo lo tuyo, todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de en ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo o nada de ti